Bien, vamos a continuar con la acción de campo de trabajo. Para llegar a la acción de campo de trabajo, pues necesitaríamos lo más cercano, podría ser 1 y 2, no, 1, 2, 3, no, este de aquí, 1, 2 y 3. Vamos a fijarnos en un detalle que ya he comentado antes, que es la loseta. Esta loseta nos daría 9 puntos, pero solo si tuviéramos un azul y un blanco no tendríamos nada, pero podríamos ir avanzando con este. O sea, pues cogemos 1, 2 y el azul, pues nos convendría ponerlo aquí para ir ya cumpliendo uno de los requisitos, aunque de momento no lo tengamos, pero es un avance. Bien, caeríamos en el campo de trabajo y, bueno, también señalar que uno de los que hemos puesto, creo que era amarillo, pues podría haber ido aquí, pero bueno. Vamos a centrarnos. El campo de trabajo. No cumplimos el requisito, vamos directamente a la acción de campo de trabajo. La acción de campo de trabajo, podemos colocar un trabajador aquí o uno de los trabajadores en una de las losetas. Inicialmente, el primer trabajador que pongamos lo podemos colocar en cualquiera de las losetas. Por ejemplo, aquí, 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 donde más nos interese. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, ¿vale? Y vamos a ver los beneficios. Pero hay que señalar, antes de ver los beneficios de cada loseta, que en turnos posteriores, cualquier otro trabajador que venga desde el campo de trabajo a aquí directamente ya a la zona de las losetas, tenemos que ponerlo en una loseta así. Aquí, 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 aquí. No puedes ponerlo aquí. Aquí no. No. Podrías ponerlo aquí y llevarte la loseta. ¿Qué pasa si no hay nada? Lo puedes poner para seguir el camino y ir para allá, por ejemplo. Bien. Digamos que lo hemos puesto aquí, pues nos llevaríamos esta loseta. ¿Qué nos da esta loseta? Vale. Inicialmente nos da cinco puntos de victoria. Pues sumaríamos uno, dos, tres, cuatro y cinco puntos de victoria. Y la loseta la colocaríamos en nuestro track justo aquí. La primera, la primera y solo la primera loseta de cada tipo que pongamos nos da un beneficio de una acción extra. En este caso, la loseta de puerta nos daría la acción extra de Senado. Pues inmediatamente hacemos la acción de Senado, que es avanzar aquí. Ganaríamos tres puntos más. Uno, dos y tres. Y colocaríamos aquí. Ya tendríamos tres votos. Bien. Hemos explicado ya. Bueno, voy a hacer un inciso sobre la acción de Senado. Al final de la ronda, pues el que tenga, como ya he comentado antes, el que tenga más votos es el que se lleva una de las losetas de aquí a elección. ¿Vale? Las losetas de objetivo son para el final de la partida. Y contará en base a las cartas. ¿Vale? No he entrado de momento ahí, pero lo voy a hacer ahora. Al final de la partida, pues sumaríamos tres puntos por cada vaquita que tengamos. Más tres puntos por cada trigo que tengamos. En esta loseta en particular hay otro tipo de loseta. Por ejemplo, en esta una vez y solo una única vez sumaríamos nueve puntos si al final de la partida nos queda alguna loseta sin utilizar de... De esta, de las fichas de traje, no, de las losetas de acción de casco. ¿Vale? Y luego está la parte, la cara B. ¿Vale? La cara B es algo menor, puntúa menos, pero también puntúa. Bien. El jugador que gane la votación se lleva la loseta. Aquí en el foro. Y el segundo jugador se llevaría la loseta que quedase, pero por detrás. En gris. Bien, es importante señalar que hay fichas de acción que nos dan votos en esta ocasión. Si elegimos esta ficha de acción, pues nos la llevaríamos a nuestra zona de votos. Y esta ficha de acción siempre se descarta al final de las cuatro vueltas, cuando se hace la votación. Aunque no ganes o aunque ganes sobrado, no te las puedes guardar. Al final se vota, se queman todas las fichas de votos que tenga y, bueno, el que gane, pues se llevará una de las dos losetas. Bien, vamos a continuar explicando para qué valen estas losetas, estas fichas aquí. Como bien hemos dicho, cada zona, pues tiene una acción vinculada a la primera ficha que se coloque encima, además de los puntos y victoria. Y además, obtendremos al final de la partida, si tenemos tres iguales, tres puertas en este caso, pues creo que son diez puntos. Diez puntos o... Y si son cuatro losetas, veinte puntos, creo que son. Si mal no recuerdo, luego lo puntualizaré. Por lo cual es muy interesante ir haciendo, pues, cada tipo de fichas del campo de trabajo. Y recordar que solo podemos seguir, pues, por zonas, pues, tanto en vertical como en horizontal. En diagonal, no. No se puede en diagonal. Puede pasar que haya otro jugador en una zona. Digamos aquí. Perdón, vamos a hacerlo más... Y nos interese llegar aquí. Pues sí se podría hacer esto. O sea, sí se podría hacer... Aunque no te lleves nada, puedes colocar ahí un trabajador para seguir el camino. Y luego colocar justo ahí. Esto sí es posible. Aunque haya aquí un jugador. Bien. Y esto es más o menos el campo de trabajo. Por último, vamos a explicar la acción de puerto. ¿De acuerdo? Que es esta de aquí. Bueno, pues tendríamos que llegar al puerto. A ver, tenemos verde, rosa. El rosa debería terminar aquí, que es lo más interesante desde esta zona. Uno, dos y tres. Bien. Pues vamos a poner un amarillo aquí. Otro amarillo aquí. Y un rosa aquí. No cumplimos condición. Por lo tanto, no nos llevamos la loseta. Y procedemos inmediatamente a la acción de puerto. Antes de eso, pues señalar que tendríamos que mover uno, dos y tres. En este momento, hasta que no termine el turno del jugador rojo, no le daríamos la vuelta a uno de los marcadores. Tendríamos que esperar que termine el turno del jugador rojo. Vamos a proceder a la acción de puerto. Bien. En la acción de puerto podemos hacer cuatro cosas. Una de las cosas es, la primera es robar dos, podemos robar dos cartas, dos cartas, llevárnoslas a nuestra mano y desde nuestra mano descartarnos unas que no nos venga bien. Esa es una de las opciones. ¿Vale? La siguiente opción es elegir una de las dos cartas del descarte y llevárnoslas a nuestra mano. Por ejemplo, el vino. Pues no llevaríamos el vino. Tercera posibilidad es jugar una o dos cartas de nuestra mano a nuestra zona de cartas jugadas. En este caso no tendríamos ahora mismo ninguna carta jugada. Podríamos elegir dos diamantes y jugarlo. Y ya lo tendríamos jugado. Si elegimos esta opción, inmediatamente robamos una o dos cartas. Depende de la cantidad de cartas que hayamos jugado. Y bueno, las cartas las robamos del mazo, no de los descartes. Si elegimos esta opción. Y por último, la cuarta opción sería utilizar uno de los barcos. ¿Vale? Los barcos vienen asociados a la cantidad y tipo de cartas que tengamos. Y cada barco viene especificado. En esta ocasión es si jugamos en mesa una carta o dos cartas o tres cartas o cuatro cartas que no sean iguales. O sea, por ejemplo, una vaca, un vino, un diamante y un pergamino. Pues nos llevaríamos ocho puntos, pero también podemos jugar menos. Si jugamos tres cartas que no sean iguales, pues seis puntos. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si jugáramos desde nuestra mano un pergamino y un diamante, ¿vale? Se quedarían aquí. No reemplazamos y nos llevaríamos cuatro puntos. Ya daríamos la vuelta para que otro jugador pudiera hacer la acción, pero ya ganaría menos puntos. Y inmediatamente, pues, nos llevaríamos cuatro puntos. Pues subiríamos el tapo, pues ponemos cuatro puntos. Siguiente barco. Pues el barco es con cartas iguales. Pues una, dos, tres, hasta cuatro, hasta veinte puntos. Si son dos diamantes, pues por ejemplo, vamos a tener que tuviéramos dos diamantes. Y los jugamos desde nuestra mano. Dos diamantes. Pues serían seis puntos de victoria. Y la tercera opción es el barco de parejas. Una pareja igual, cinco puntos. Dos parejas, pues por ejemplo, dos diamantes. O sea, dos parejas que no sean iguales. Dos diamantes y dos pergaminos. Pues serían diez puntos. Y tres parejas que no sean iguales, pues quince puntos. Evidentemente, si jugamos esta acción, se le daría la vuelta. Porque otros jugadores puedan hacer la misma acción, pero ganarían menos puntos de victoria. Y estas son las cuatro acciones de la acción de puertos. Vamos a poner que eligiésemos robar dos cartas. O robar una carta. Vamos a robar una del mercado. Y reponemos. Y estas son las seis posibles acciones de nuestro... De nuestro track de acciones. Inmediatamente que termina su turno el jugador rojo, se le daría la vuelta a cualquiera de los tres. Digamos, a este primero. ¿Vale? Tendríamos un casco. Pues una de las condiciones sería conseguir un casco. Bien. Vamos a explicar las fichas comodín. Estas fichas de acción de comodín nos van a dar diferentes beneficios. La primera es la ficha de comodín de carta de mercancía. En cualquier momento, si tenemos estas fichas y las adquirimos, por ejemplo, aquí, o en el foro, donde sea, pues la tendríamos aquí y la colocaríamos aquí. Para usarla cuando nos convenga, la podemos sacrificar y obtendríamos una carta de mercancía cualquiera, o esta, o esta, o al final de la partida. En el momento que más nos interesa, la utilizamos como una de las cartas cualquiera. La siguiente es un comodín de demanda. Comodín de demanda iría aquí, y sería o esto, o sea, un pan, o una llama, o un casco para usar, pues cuando lo necesitemos. La siguiente es un comodín de ficha de construcción. Y al final de la partida, pues nos puede contar como una puerta más, o un ladrillo más, a la hora de obtener puntos. Y por último, una comodín de fichas, que puede valernos por cualquier ficha del juego. Colocamos aquí, puede ser esto, puede ser esta, 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 la que queramos, ¿vale? Son bastante jugosas estas. Bien, la partida transcurriría durante cuatro vueltas más. Cada vuelta le daríamos la vuelta a uno de los circulitos. Llegada la última, la llegada de la tercera, quedaría una vuelta más. Y al final, pues, cumpliríamos requisitos. Se iría aquí, se abrirían los requisitos. El que no cumpliera, pues perdería puntos de victoria. Y empezaría la ronda dos del juego. En la ronda dos se recoge todo esto, ¿vale? Y se colocan nuevos, reemplazando la zona, ¿vale? Y en la ronda, y en la zona de las provincias, se recogen todos aquellos donde no haya presencia militar. O sea, por ejemplo, aquí y aquí no. O que no tenga legionario, ¿vale? Aquí no, aquí no. Y se pondrían nuevos. O sea, se recogerían estos. Bueno. Y colocaríamos nuevos aquí, aquí, de los montones. Aquí, 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 aquí y aquí. Bueno, hasta aquí ha llegado la explicación de cómo se juega a Trajan. Espero que disculpéis cualquier fallo. Y si veis algún errata o error que yo haya cometido, pues, señalármelo. Y procederé a anotar y corregir en los vídeos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.